Bienvenidos a tu canal Cera Palazza TV Show, donde te traeremos entrevistas, podcast, entre otras variedades. Suscríbete a este canal para que me apoyes y así puedes terminar un buen contenido. No te vas a arrepentir. Bueno mi gente, no quería entrar al mucho en este tema, pero ya que se han visto muchos sonidos, muchas cosas en los medios de Falando en Urbano, te lo entrarían en el caso de la perversa de Yomel, donde aquel hizo un media tour en Alofok, diciendo que él está en ella, y que él le escribió un DM, cosa que yo entendí, que fue para crear una controversia, ese es el marketing de ellos. Díganme en la cajita de comentarios, si ustedes creen que están enamorados o el marketing sonido para poder sonar. Yo entiendo que ya ese amor murió, me entiendo yo, ya es ahora mismo los que están atrás del dinero, están atrás del sonido, de la diligencia. Todo el mundo está atrás de eso, ahora mismo, todo el mundo está atrás de la diligencia, el que no está atrás de esa, se quedó frisado. Como dice Helma, 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 pileta de sonido, pileta de sonido, si, y nada, le seguiremos dando más noticias, más candentes. Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, no se te olvide de suscribirte, dame un buen like, y deja tu comentario en la caja de comentarios. Hasta el próximo video, bye. Bye.